Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar de los usos del yogur para la belleza y la salud y de verdad que es uno de mis alimentos favoritos. El primer hecho que te voy a decir del yogur es que es uno de aquellos alimentos que cuando consumes se encarga de acelerar tu metabolismo así que es excelente si estás a dieta. De hecho existe lo que se llama la dieta del yogur que consiste en comer un yogur desnatado en cada una de las comidas y lo puedes mezclar con tu fruta favorita. Esta dieta la puedes seguir durante una semana ya que el yogur es aquel que te permite tomar la menor cantidad pero nutre más tu cuerpo El uso número 2 es que te va a servir para quitar el herpes, aquel que sale en la boca y para esto necesitas un yogur natural sin azúcar y colocarlo de 2 a 3 veces al día en el área Resulta que los probióticos que contienen el yogur van a actuar de manera beneficiosa para eliminar el herpes de tu boca. El uso número 3 es que ayuda a reducir el colesterol La ingesta diaria de yogur reduce los niveles de colesterol en el organismo ya que contiene un cultivo vivo que absorbe el colesterol dañino Como les dije anteriormente, el yogur sirve para eliminar los hongos Si tienes un hongo ya sea en la piel o en el pie, puedes colocar una gasa empapada de yogur natural sin azúcar en el área varias veces al día y verás cómo se cura tu afección El yogur también puede ser utilizado para mascarillas faciales Lo puedes utilizar con la fruta de tu preferencia Por ejemplo, si quieres quitar manchas, lo mezclas con zumo de limón Si lo que quieres es reafirmar la piel de tu rostro y evitar que siga saliendo grasa puedes mezclarlo con fresa Simplemente licuas 2 cucharadas de yogur por cada cucharada de fruta y lo aplicas en tu piel por 15 minutos y lo aclaras con agua fría Los ácidos lácticos del yogur te van a ayudar a remover las células muertas y por lo tanto atenuar las arrugas que puedas tener en tu rostro Además, está comprobado que elimina la bacteria causante del atene Así que, ¿qué esperas para utilizar el yogur en tus mascarillas? El yogur también te ayuda a eliminar las úlceras bucales que puedas tener Para esto debes comerlo unas 3 o 4 veces al día Colocarlo en la zona donde tengas la úlcera Supongamos que yo la tengo aquí por dentro Lo coloco allí varias veces y después me cepillo los dientes Obviamente porque no lo puedo dejar allí Pero sí quiero que haga su efecto contra lo que son todos los hongos y las bacterias bucales El yogur también tiene un efecto antibiótico Ya que estamos tomando bacterias que son positivas para nuestro cuerpo Y que normalmente las destruyen los medicamentos como por ejemplo los antibióticos Tomar yogur antes, durante y después de una ronda de antibióticos Te va a ayudar a que tu estómago soporte ese tratamiento También tomar yogur te va a ayudar a evitar las diarreas y las náuseas Bueno chicas, estos fueron todos los usos del yogur Cuéntenme ustedes para que lo utilicen en su rutina de belleza Y si les gusta denle like y compártanlo Nos vemos en una próxima oportunidad Chao